Bueno, lo que nos dejó la lluvia de ayer fueron accidentes y despistes con muchas demoras en las rutas de la región. Antes de empezar a contarles y compartir las imágenes, seguido también en la ruta 91, la altura de Villa La Ribera, allí prácticamente con la ruta nacional 11. También un caos, más allá del habitual, muchas demoras también en cuanto a varios despistes que hubo en la madrugada y ya mañana de este jueves. Lo que se dio en la autopista Rosario Córdoba, principalmente en la mañana de hoy, pasada las 7 de la mañana, este camión que terminó despistando al morder la banquina y volcando el acoplado que estamos viendo allí, que ya estaba parado, ya que estaba la grúa trabajando, pero que quedó completamente volcado y esparciendo el cereal. Esto, clarito, que las banquinas, sin lugar a dudas, que no existen absolutamente para nada. ¿Por qué no sacamos eso que raspan de la autopista, se me fue el nombre ahora, y que queda allí? ¿Por qué no lo tiran en la banquina para poder hacerla un poquito más estable? Bueno, una verdadera locura el estado. Kilómetro 331 de la autopista Rosario Córdoba. Bien, ahora vamos a pasar en limpio lo que ocurrió en la ruta nacional A012. ¿Por qué decimos pasar en limpio? En el kilómetro 37 se produjo el vuelco de un camión que venía transportando conservas. Esto ocurrió también en horas de la madrugada. Tenía choclo, arveja y otras cosas más. Todo lo que es conserva y vemos las latas. Que quedó todo esparcido sobre la calzada, sobre las banquinas y todo, la verdad, un lío bárbaro y estuvo interrumpido bastante el tránsito a causa de esto en el kilómetro 37. Bien, aquí no termina la historia. Detrás de esto, un camión queriendo girar en U para pegar la vuelta porque no podía seguir de norte a sur, termina girando en U. Cuando gira en U, ¿qué pasa? termina así, empantanado y tirado allí debajo de lo que es el sector de banquina. Más caos sumándole al tránsito. Pero por si esto no era poco, una vez que se estaba normalizando el tránsito faltaba todavía porque estaban terminando de despejar la ruta. Pero claro, pasa esto. Otro camión que quiere girar en U y queda de la misma manera. Las ruedas empantanadas. Y aguardando allí que lo tienen para poder sacarlo. Todo esto hizo que aún más se demore el despeje de la ruta nacional A012 que prácticamente durante todo el día, hasta las primeras horas de la tarde, fue un verdadero caos. Un verdadero caos. Recordemos que para venir de sur a norte o de norte a sur, yendo por la ruta A012, había que desviar hacia la 33 y tomar circunvalación en Rosario y retomar en autopista. O bien si venía de norte a sur, de igual manera, en la autopista, tomar circunvalación y recién volver a bajar en la 33. Verdadero caos que se produjo. Algunos por imprudencia, otros por siniestros que se dieron en la madrugada y mañana de este jueves.